Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, aquí la canta Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, binibenta Sa paglapad ng sumbrero Makakapagsulat ako ng alamang Ligyan lang ako ng espasyo Ligyan lang ako ng espasyo Al cuento ay puhaiko, al cuhaiko Al cuento cuhaipipino Cuhaipipino Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, aquí la canta Cuento, cuenta, cuento, cuenta Cuento, cuenta, binibenta Hindi ka pa contento Hindi ka pa contento Hindi ka pa contento Sa eksperimento Akala mo may kwenta Pero wala pala Hindi ka pa contento Hindi ka na nasanay Hindi ka na nasanay Sa pagbabagong buhay Akala mo may kwenta Pero wala pala Hindi ka na nasanay Kailan ka matututo Kailan ka matututo Kailan ka matututo Kailan ka matututo Sa pinagkagawa mo Akala mo may kwenta Pero wala pala Pero wala pala Pero wala pala Kailan ka matututo Kamala mo may kwenta Kailan ka matututo Sampai matututo Tuve Timbukit Sampai matututo Kailan ka matututo oils